Pues no sé, a lo mejor me inventé que tenía más edad, no sé, les digo. J.P.L.I. Rojo, que les encanta. XX barra baja Marieta acabado en H. Tener diarrea. A favor. Con algún cara de asco. Sí, bueno, lo intenté porque me pillaron. En una tienda cuando era muy pequeña, tenía 12 años, intenté robar dos camisetas y me pillaron y llamaron a mi madre. Lo siento mamá, te quiero. Quitarse costras. Lo puedes agarrar. No. 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 ¡Gracias!